hola y bienvenidos a soldadura y radiofición hoy les voy a mostrar como programo yo mis motorola radios de la modelo charlie delta mike en este lado tenemos el charlie delta mike 1550 más ls y más sierra y aquí en medio tenemos el charlie delta mike 750 este es de la banda de los dos metros solamente cuatro canales nada más y aquí junto a mí tenemos al charlie delta mike 1250 este es para la banda de los 6 metros y vamos a usar la computadora que tenemos otra una hp una hotel papá y para propósito de demostración vamos a usar el charlie delta mike 1550 este que tenemos aquí a un lado que está acá más bien dicho al final para que vean como los programo este es el radio de 70 70 centímetros espero les guste y bueno a darle vamos a usar esta este a este cable que tiene rg45 en un lado donde va conectado al micrófono y este que va a ir conectado a la computadora y son de nueve conexiones este es el que vamos a usar ahorita para el cual les voy a enseñar como yo programo los este los estos mismos motorolas así es que vamos a ver ok vamos a conectar el cable cable la parte de atrás a los nueve pines 99 conexiones y la y esta punta vamos a conectar conectar con él con el radio donde está aquí queda ok vamos a desconectar el micrófono ok y conectamos la ahí y ahora vamos a aprenderlo ahí está prendido ok ya estamos aquí en la computadora vamos a ver vamos a ver el programa aunque ya está abierto vamos a leer el radio que ya está conectado a la computadora tomo un momento para leerlo ok ahí estamos ya conectados con la radio lo estamos leyendo ahí como sabemos pues aquí dice que el aparato está conectado del puerto número uno y eso es como nos damos cuenta que ya estamos leyendo el radio nuevamente esto es un para enseñarles como yo programo mis motorolas de la charlie delta mike el básico por ejemplo para un repetidor local modo convencional como lo conoce motorola o modo análogo bueno continuamos entonces este a cambiar los parámetros y y a seguirle dando ahorita vamos a ver por ejemplo aquí en en frecuencia como se dan cuenta este este radio es UHF de 400 de la 403 megahertz a la 400 470 megahertz o la banda de los 70 centímetros poder aquí pues este el mínimo y el máximo este radio nada más transmite con 30 watts de potencia ok ahí ya estamos bien continuamos ahora vamos a la configuración del radio aquí nada más vamos a mirar dos partes lo demás se queda así como está sin ningún cambio el poder lo pusimos a 20 watts yo lo puse a 20 watts porque este pienso que es lo más indicado y lo que funcionaría para mí lo puedes cambiar lo que tú quieras y bueno y el máximo es 30 y pues sabemos que nada más se transmite con 30 watts de radio el otro parámetro es aquí para poner tu canal favorito una vez que hayas programado todos tus canales pues aquí vienes y ya nada más pones tu canal favorito y este funciona por ejemplo como cuando les dije anteriormente o no más adelante te hubiera dicho porque tenemos este canal favorito uno lo puede cambiar lo que sea pero primero hay que programarlos todos y después puedes explicar lo favorito que quieres bueno hasta ahí estamos bien los botones convencionales ok bueno aquí nada más son por ejemplo este radio charlie delta mike uno cinco cinco cero tienen cuatro botones que se pueden programar con lo que tú quieras este tiene muchos parámetros lo que tú quieras poner pues ese por ejemplo yo estoy usando el papa uno para aprender y apagar el scan off el papa dos lo tengo para mi canal favorito lo presiono y va a mi canal favorito el papa tres esta no está asignado a nada y el papa cuatro para la luz con este control de la pantallita son cuatro pasos apagado bajito mediano y alto como les dije anteriormente cuando en esta lista pueden poner el poder seleccionar otro canal favorito que tengas para tener un segundo canal favorito lo que tú quieras el volumen poner volumen que tú quieras el radio y bueno pero bueno ese no lo tengo para nada pienso yo que estos tres nada más este son los que me funcionarían para mí y bueno y bueno ya 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 estuvo ahí no le movemos más ahora vamos con a ponerle un canal más para no hacer el video tan largo pues ya tiene seis canales programados que los hicimos anteriormente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nos vamos al último ahí está como se dan cuenta seis de seis vamos a la al signo de más agregamos y aquí ya está el número siete séptimo canal ahora lo que queramos que salga en la pantallita aquí lo escribimos borramos y vamos a poner la siguiente información para que nos dé una idea de qué canal es el que estamos cuando estamos mirando la pantallita ok vamos a ponerle este ok ponemos este el siguiente parámetro que hay que cambiar es este el bando de ancha el de ancho la banda de ancho el bando de ancho ajá por ejemplo se puede cambiar a 12.5 a 20 o a 25 pero para tener un radio excelente bueno este lo ponemos en 25 kilohertz en banda ancha el siguiente va a ser el cambiar el parámetro de recibir y aquí vamos a cambiar este el de recibir va a ser este 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 ahí está ok ese es el de recibir en el tipo de squelch ese lo dejamos en charlie sierra quebec no le hemos dado nada ahora vamos a cambiar la frecuencia de transmitir ok vamos a cambiar este número ok y vamos a cambiar estos ok y esa es nuestra frecuencia de transmitir aquí si vamos a cambiar el tipo de squelch lo vamos a poner en TPL esta repetidora este tiene tono se necesita un tono y vamos a tener que programarlo al motorola en este caso el tono sería el 100.0 ok ok y aquí ya se cambió el código 1 1 ZULU este es el de la motorola y lo usan pero bueno cuando nosotros ponemos aquí el tono que lleva con 100 este acá cambia que más ya lo demás lo dejamos ahí muy bien ahora seguimos a opciones de transmitir se acuerdan como dije anteriormente 20 watts era lo que yo tenía en mínimo pues eso lo vamos a poner que use lo mínimo a donde está aquí 20 watts mínimo bajo ok y aquí lo ponemos en bajo el time out timer o para que se corte el micrófono después de de cierto tiempo le vamos a poner ahí es un minuto le vamos a poner dos minutos este pues si te sientes en el micrófono y bueno hago este pues te desconecta así ya no causas estragos o problemas este o no quemas tu radio es muy importante yo pongo dos minutos tú puedes poner a los que quieras mucho más 15 30 un minuto dos minutos dos minutos para mí que es está muy bien ahí ahora vamos a ir al avanzado aquí es muy importante aquí lo único que se va a cambiar es la selección del énfasis este lo vamos a poner en nada este para que tengas un radio excelente ese tiene que estar en en nada ok nada más se queda igual tu canal favorito nuevamente pues este este es tú lo puedes cambiar al canal que tú quieras el mío es este y bueno es todo ok hasta ahí es todo en la personalidad convencional cerramos la pantalla y aquí ya está el canal aquí ya lo aquí ya apareció ya son siete uno dos tres cuatro cinco seis siete había seis ya programamos el siete este para hacer pues el video más corto no nos programamos uno ahora nos vamos a la lista de escanear y aquí ahí se queda nada ahí no cambia nada ok aquí en el último activo por ejemplo tenemos este tres canales nada más para escanear puedes poner los que tú quieras tres cuatro cinco este y si hay actividad pues se va a quedar en la última y no va a cerrar porque puede ser que regrese a tu canal favorito si quieres ahí este pero como después de que no haya actividad pues este se regresa a tu canal favorito pero yo quiero que se quede en el último canal que hubo actividad y hasta que no vaya en el siguiente canal pues ahí se queda este y así es como yo lo tengo en ese ser en el último activo aquí llena se mueve y esta es la lista de los tres que estaba mencionando los tres este de de como se llama de escanear uno de los tres y donde haya actividad ahí se queda y hasta que así se la pasa todo el día hasta que desconectes o pagues la forma de escanear ok hasta ahí estuvo bien ahora vamos a al aquí a la convencional vamos a agregar el canal que hicimos porque no está aquí nada más del 1 al 6 se recuerda que hicimos el número 7 le hacemos un con el mouse con y agregamos ok aquí se nos puso el número 1 pero entonces ya tenemos el número 1 acá 2, 3, 4 ok vamos a poner ahora el número 7 el que acabamos de programar ok ahí está y aquí ya salió lo que va a salir esto es lo que va a salir en la como se llama en la la carita del canal ok por eso hay que hacer este paso también y ya una vez está hecho ok cerramos y bueno hasta ahí ha sido lo que ha sido la programación básica del de motorola ahora vamos a escribirlo toda la información al radio nos vamos aquí va a haber tres sonidos va a haber tres sonidos se prende y se apaga estamos tres sonidos el primer sonido fue para que lo programó el segundo sonido que te dio fue para apagarse y el tercer sonido es para decir que el radio se prendió y se prendió cuando lo acabas ok ya lo programamos al radio ya notió la señal cerramos aquí y nos va a decir que si queremos salvar el código ok los cambios que hicimos a la computadora a la computadora no ya lo tenemos en el radio pues no no hay problema pero si quieren como quieren si quieren salvarlo en la computadora pues lo hacen este pero como ya están en el radio pues ahí lo dejamos mejor ponemos no no a la computadora y este y bueno ahora el siguiente paso es verificar que la programación fue hecha correctamente Kilo 6 November Yankee Kilo I just programed this radio can I get a signal report please station requesting a radio check there it's working just fine from Victor Alpha 7 Mike Victor Oscar alright ok thank you for the signal report this is Kilo 6 November Yankee Kilo in Southern California no problem and VA7MVO in Victoria BC monitoring bueno pues ahí lo tienen mis amigos acabamos de probar el como se llama el motorola y al parecer pues todo estuvo bien espero les haya gustado el video y bueno hasta la próxima